Es el ex todopoderoso, juez supremo César Inostrosa, ingresando a la casa del hoy encarcelado, Walter Ríos. Tras él, los renunciantes Orlando Velázquez y Herbert Marcelo, quien saluda afectuosamente a un personaje clave. Se trata del fiscal supremo, Luis Carlos Arce Córdoba, actual miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ingresando con una alegre sonrisa a la casa del principal miembro de la organización criminal, Los Cuellos Blancos del Puerto. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Le impongo la cinta y la medalla y le hago entrega del título que lo acredita como tal. Felicitaciones. Es la juramentación de Arce Córdoba como fiscal supremo. En el historial del amigo de Walter Ríos y compañía, figura nada menos que el caso de los llamados Petroaudios y su principal involucrado, el ex ministro Rómulo León Alegría. Y es que Luis Carlos Arce fue parte de la sala que increíblemente absolvió a León Alegría y a los otros implicados en el caso de los Petroaudios. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien, hermano? ¿Nos estamos cruzando? Así es, así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Sí, hermano. Ahí estamos en Estados Unidos respondiendo sobre los avances que tiene el reino en varias maturas. Ahora su descanso de dos días. Sí, pues hay que... Acá hay que actuar a chamba, hermano, ni te imaginas. Ahorita estoy saliendo de debates. Ya, ya, ya. ¿Qué tal? ¿Qué no era? ¿Todo bien? Sí, algo bien, sino con una dificultad, pues... ¿Hay que reunirnos de para conversar? Sí, sí. ¿Fue el domingo, no? Ojalá, porque por eso me está llamando, mil disculpas, el doctor Pijona, caramba, quería hablar. ¿Quieres hablar con él? Sí, caramba, porque hay una cuestión... Este señor, pues, hemos pedido su vacancia y no nos dan audiencia, bueno. Ya, a ver, pero puedes hablar con otros miembros. Puede ser, este... El doctor Carlos Sárce. Sí, la cuestión que... Dicen que él es el señor que pone las audiencias, y qué raro que es eso. Las audiencias las pone en la secretaria, ¿no? Pero ahora es el... No, pero por eso, que saco una cita para que te reciba. Aló. Pero ahorita no creo, aló, pero ahorita no creo que te reciba, ya todo el mundo se ha ido, ¿no? Sí, pero era una cuestión de mandato, ¿me entiendes? Que haya audiencias el lunes, martes, miércoles, nada más. Sí, pero escúchame. ¿Cuándo quieres hablar con esa persona? ¿Hoy día o el lunes? Si sería hoy día, hoy día. Es difícil, ¿no? Pero ahorita ya se ha ido a almorzar, ya están viajando todas las semanas. Claro. De todas maneras, voy a llamar ahorita, te llamo en cinco minutos, ¿qué me dicen? Ya, ya lo tengo. Ya, te llamo. Carlitos, ¿cómo estás, Carlitos? Necesita, te voy a interrallar a mi hermanito. Estabas ocupadito, disculpo, que te he llamado a media. No, hermano, no, 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 tú nunca. Lo que pasa es que... Este... Un amigo quería hablar contigo, un ejemplo. Ya. Y ya, pero en ese momento estaba con él, y ya mejor... Dicho para el lunes, ¿no? Y hermanito. Sí. ¿Tú viajes a hacer fin de semana? No, no, voy a estar por Lima. Salvo... Salvo algunas veces. Ya. Ya, mañana te llamo. Ya. Y darte el nombre del amigo y que te llamo mejor el lunes temprano, ¿ya? Ya, pues. Salve. Te estoy yendo mejor de Lima, ya. Nos vemos, hermanito. Gracias por contestar. Gracias, que vamos. Un abrazo. Aló. Sí. Sí. Hermano. ¿Cómo estás? Oye, a mí ya me contestó el doctor Arce. El doctor no está acá, ya. Está lejos. Carajo. Más que pena. Y me dice, hermano, ¿cómo? Si ayer me hubieras llamado, amigo, pero... Mi amigo me demora, si hoy en la mañana, le digo... Ya. Ya. Complicado por esta semana santa, todo. Ya he tenido compromiso. Si no... Mil disculpas si lo puedo llamar el... Mil disculpas si lo puedo llamar el lunes. Ya. Perfecto. Ya, te llamo el lunes, pues. Que te vas a llamar. Ya. Si no me llamas a mí, para yo también recordarlo en el momento. Claro, por supuesto que sí. Ya. Listo. Gracias, hermano. Ya, chao. 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 Gracias.